Amigos y amigos, qué gusto verlos de vuelta y les damos la bienvenida a un programa más de Aprende en Casa 2. Un espacio en donde vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña la maestra Erika Gómez. Maestra, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues los contentos somos dos amigos porque hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes la clase de Cívica y Ética de Cuarto Grado. ¿Estamos listos en casita? Maestra, cuéntenos, ¿estamos listos? Estamos listos. Entonces, vayamos con un consejo de nuestro querido Ajo Listo. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. Atención, atención. A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Vamos a iniciar la clase de formación cívica y ética. Aquí me van a acompañar Raúl y Aníbal en esta clase. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Es un gusto verlos a cada uno de ustedes. Pero ¿recuerdan qué pasó la clase pasada? ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo aprendí que todas las personas merecen respeto. Y yo aprendí que la dignidad se demuestra por cómo tratas a otra persona. Por ejemplo, un trato digno debe de evitar, discriminar o humillar a alguien. Gracias. Qué bueno que recuerdan lo que sucedió a la clase pasada. Debemos recordar que todas las personas, sin importar su edad, ya sean niñas o niños, adolescentes, jóvenes o ancianos, o ancianas, tienen dignidad. Todas y todos tenemos derecho y merecemos respeto, sin importar el color de piel, el lugar en el que vivimos o nuestra condición económica. Vamos a ver un video que nos explica un poco más acerca de la dignidad. ¿Te has dado cuenta que tus compañeros, amigos e incluso tus hermanos o primos son diferentes a ti? Así es. Todos somos únicos y valiosos y merecemos ser tratados con dignidad y respeto. En la escuela seguro te relacionas con niñas y niños que piensan y actúan diferente a ti. Al reconocer, valorar y respetar los intereses, habilidades y gustos de cada persona, convivimos mejor y en armonía. Tal vez te gusta jugar fútbol, andar en patines o prefieres armar rompecabezas con tus amigos. Las diferencias nos hacen especiales y siempre puedes aprender cosas de los demás. ¡Respeta y valora a cada uno como es! ¿Qué les pareció el video? Ay, maestra, fue un video muy interesante porque nos menciona que cada persona es diferente. Cada uno tiene características únicas y eso es lo que te hace especial. Sí, incluso las personas que son parte de una familia, todos son diferentes entre sí. Claro, en diferentes lugares nos relacionamos con personas totalmente distintas. Es importante reconocer que todas tienen características que las hacen valiosas. Todas las personas merecen respeto a su dignidad sin distinción por sus características físicas, culturales, el idioma, el sexo, entre otros aspectos. Si alguna persona se considera superior o inferior a otra por alguna característica, se generan situaciones donde no se respetan los derechos de todas esas personas y llegamos a caer en discriminación. Por ejemplo, ocurre cuando a una persona se le niega alguno de sus derechos, por ejemplo, a la educación o a la salud por alguna situación. O cuando a una persona se le perjudica o se le ofende por su color de piel o su conducción económica. La discriminación es un problema muy importante porque es el trato desfavorable o desprecio inmerecido a determinada persona o grupo por condiciones como su color de piel, el idioma, la procedencia, entre muchas otras. O también cuando no se permite que las niñas jueguen algunos deportes porque a veces se piensa que son débiles o que no son cosas de niñas. Así es. Claro, o como cuando a un niño no se le permite hablar una lengua indígena, de donde él es originariamente, en su escuela o en cualquier otro lugar. Para ejemplificar lo que se ha comentado hasta este momento, verán el caso de Cristina, una niña que llega a vivir aquí Patla después de que su abuela falleció. Les motivo a que pongan mucha atención. Vamos a ver que vas a tener muchos amigos nuevos, vas a conocer. Ah, mira, esta es tu escuela. Escuela Primaria Rigoberta Mencho. Bonita, ¿verdad? Y que no se les olvide que los que van a estar en la obra de teatro se tienen que anotar con la maestra Alicia, ¿correcto? Sí, profesor. Bueno. Profesor. Hola. Seguro tú eres Cristina. Pásale. Suerte, Cris. Hola. Yo soy el profesor Jacinto. Muchachos, ella es Cristina y es su nueva compañera. ¿Por qué no te presentas con los demás? Me llamo Cristina. Tengo 11 años. Y acabo de llegar de San Miguel, Tibuatlán. Muy bien. ¿Y por qué estás ahora aquí en Quipatla? Porque yo vivía con mi abuelita, pero se murió y me vine a vivir acá con mi tío Aldo. Qué pena lo de tu abuelita. Oye, pero hasta donde sé, allá donde vivías habla náhuatl, ¿cierto? ¿Por qué no nos dices algo en tu lengua? Hay un poema que me recitaba mi abuelita. Yani Mocuepa y Pamo Shaka. ¡Eh! ¡Shh! ¿De qué estás riendo? Es que no se le entiende nada, profe. Mejor que recite en español. No entiendo sus risas. No te preocupes. Voy a sentarte a este lugar. Ya les va a tocar estar aquí adelante. Anoten esto. Callados. Hola, soy Nadia. Yo soy Francisco, pero todos me dicen frisco o chef frisco. Nah, no es cierto, pero sí soy bien bueno para cocinar. Hola. Oye, a mí sí me gustó tu poema. ¿Por qué no te apuntas para la obra de teatro? Nosotros dos vamos a participar. Sí, me encanta el teatro. En San Miguel siempre participaba en la pasturila de la escuela. Si quieres, vamos juntos. Y así te enseñamos dónde está. Bueno, gracias. Vamos. Oye, ¿y cómo es tu pueblo? Ah, frío. Eh, chiquito. Cristina es una niña que llega a vivir aquí Patla con su tío. Ella habla una lengua indígena y se viste con ropas de su comunidad y su cultura. Pero al llegar a la escuela, se encuentra con algunos niños que se burlan de su lengua. ¿Qué les pareció el caso de Cristina hasta este momento? Ay, bueno, yo opino que Alex actuó de una forma que no debe ser al burlarse de la lengua de Cristina. Y cada persona tiene derecho de expresarse en su lengua. En México hay muchas personas que hablan una lengua y todas son tan valiosas como el español. Pero algunos de los niños sí actuaron de manera solidaria y empática al acercarse a Cristina y querer conocerla más. No la juzgaron por pertenecer a una comunidad indígena o hablar una lengua originaria, sino que ellos comprendieron que también son diferentes. Por ejemplo, a Frisco le gusta cocinar. Ahora vamos a continuar conociendo un poco más de la historia de Cristina. Vamos a ver el video. A ver, niños. La música va a quedar a cargo de Juan Luis. Y ya tenemos a casi todos los personajes. Ya tenemos a la bestia. Y nos faltaría nada más a la hechicera y Bella. ¡Yo quiero ser Bella! Ya sé. ¿Por qué no echamos un volado? Yo pido sol. Maestra, yo creo que a nadie le queda mejor el papel de Bella. Sí. Cristina no parece princesa. ¿Por qué lo dices? Las princesas son güeritas. Sí, es cierto. ¿Que no han visto las películas? Pero esto es una obra de teatro, no una película. Es más, a Cristina le puede quedar mejor el papel de la hechicera. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, niños. Tranquilos. Vamos a hacer algo, ¿sí? Las dos se van a prender un diálogo y mañana les vamos a hacer una audición. La que lo haga mejor es la que se va a quedar con el personaje. ¿Está bien? Sí. En la obra voy a ser la bestia. Yo quiero ser bella, pero no te voy a besar. Igualmente. ¡Ay, Nadia! Hola, tía. Hola, doña Bolvina. Hola, Frisco. ¿Cómo estás? Bien. Tía, te presento a mi amiga Cristina. Acaba de llegar a vivir aquí. Fíjense con quién se juntan, no se les vaya a pegar alguna maña o piojos. En esta segunda parte, vimos que cuando Cristina dice que quiere ser la princesa en la obra de teatro de la escuela, algunos de los niños están en desacuerdo porque piensan que ella no parece una princesa. Cuando caminan por las calles de Quipatla, se encuentran a Balvina, quien la aleja a su sobrina de Cristina porque piensa que se le van a pegar los piojos. ¿Qué opinan de esto que sucedió a Cristina? Bueno, yo opino que la señora Balvina se dejó llevar mucho por las apariencias. Gracias. Y juzgó a Cristina sin ella conocerla. Ella piensa que las personas, solo porque pertenecen a una comunidad, ya tienen piojos o que no saben. Y lo importante aquí es conocer a las personas antes de juzgarlas, no dejarse llevar por las creencias erróneas. Sí, en la obra de teatro, algunos niños comentaron que el papel de la princesa no lo podía hacer Cristina por sus características físicas. Otros niños pidieron que dos niñas querían ocupar el lugar de la princesa, así que tenían que demostrar su talento para poder elegirlas. De este modo, entonces, todos estuvieron de acuerdo en que es necesario conocer las capacidades de las personas. Sí, y cada persona es única y diferente, pero no por ello se les debe de juzgar. No, no, no. Es importante conocerlas y tener apertura para conocer a más personas que son distintas a nosotros mismos. Sí, es cierto. Tristemente, la situación que vive Cristina no es la única. A muchos hemos tenido que vivir alguna situación de discriminación. Por ejemplo, a mí me pasó siendo niña, que yo quería jugar con mis vecinos y simplemente me decían que yo no podía jugar porque era niña. ¿A ustedes les ha sucedido algo así? Ay, sí. A mí me han dicho que por ser un niño no tengo derecho a participar o hablar en las reuniones de los adultos. Y yo pienso que las niñas y los niños se nos debe de permitir participar, sobre todo cuando se trata de asuntos que sí nos afectan. Yo he visto que hay personas a las cuales no se les permite participar en muchas actividades solo porque tienen una discapacidad física. Por ejemplo, que usan silla de ruedas o que no pueden ver. Ahora, también hay algunas dudas que nos están mandando aquí las niñas y van a ser muy interesantes. Por ejemplo, tenemos aquí a Luis que dice, Hola, soy de la Ciudad de México y quiero saber por qué una niña de su salón hizo una fiesta de cumpleaños, pero a un grupo de niños no los invitó. Su duda es, ¿en este caso no se respetó la dignidad de este grupo de niños del salón? En este caso, no se afectó la dignidad de los niños, porque la niña puede tener muchas razones por las cuales no pudo invitar a todos sus compañeros. Puede ser el espacio muy pequeño o a lo mejor no todos serán sus amigos. Sin embargo, hubiera habido afectación si ella hubiera tomado como pretexto o una situación alguna condición de algunos de los niños. Ah. Ahí sí hubiera afectado los derechos. Ahora sí quedó bastante claro. Rosa desde Sonora nos pregunta, ¿por qué algunas personas solamente ven las diferencias entre las personas y no las características que nos hacen valiosas y valiosos? Muchas personas se limitan a ver que son diferentes a las demás personas y no en reconocer que tienen características valiosas. Eso pasa porque a algunas personas les cuesta trabajo acercarse a otras que son diferentes a ellos. Por ejemplo, que hablan otra lengua o que nacieron en otro país. O también que sus relaciones con las personas se basan en prejuicios, en estereotipos discriminatorios sobre un grupo, en ideas basadas, por ejemplo, en la apariencia y no en el conocimiento real de las personas. Ah. Gracias a estas preguntas, porque eso nos hace saber lo que los niños están pensando. Pero también existen situaciones donde no se reconoce la dignidad de las personas y se discrimina, maltrata o excluye. Cuando se actúa con respeto a la dignidad de las personas, podemos reconocer que es valiosa independientemente que sea mujer u hombre o pertenezca a una comunidad indígena o que tenga determinado trabajo o cualquier otra condición. Vamos a ver algunas imágenes para que vayamos analizando lo que sucede a partir de estas imágenes y ustedes me van a decir si están respetando o no la dignidad de las personas. Vamos a ir con la imagen número uno. En esta imagen estamos viendo algunas escenas que pueden pasar en la escuela. ¿En cuál de las imágenes se muestra respeto a la dignidad de las personas y en cuáles no? Vamos a observar las imágenes, por favor. Vamos a ir a la primera imagen de Nueva Cuenta. En ella se observan a dos niños jugando béisbol, mientras que un niño en silla de ruedas los mira un poco triste. Sí, parece estar muy triste por no poder jugar. El niño no se siente integrado cuando los niños están jugando. Así es. En la segunda imagen se observa a una niña con discapacidad motora y un niño que conversan o leen algo, quizá un cuento. Aquí ambos se muestran alegres y sin importar las diferencias. Están, lo que se dice, trabajando juntos, disfrutando de la lectura. En la tercera imagen podemos ver a cuatro niñas y un niño jugar con una pelota. Sí, todos son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, yo veo ahí una niña que usa bastones para poder caminar bien. Y aunque todos son diferentes, disfrutan estar juntos y jugar y pasarla bien. En la cuarta imagen hay tres niños. Dos niños se ríen de uno que tiene sus ojos rasgados. Sí, y el niño con los ojos rasgados se muestra bastante molesto por lo que hacen los otros niños. Se están burlando de la forma de sus ojos. En la última imagen podemos ver a una niña ciega y que es ayudada por otro para poder llegar a otro lugar. Ay, pero las dos parecen verse muy alegres y se apoyan. Como pudimos observar, hay imágenes donde se respeta y en otras que no se respeta la dignidad de las personas. Muchas gracias por ayudarme a analizar. Pero también les invito a los niños que nos ven a que puedan analizar cada una de las imágenes. Maestra, muchas gracias por estos ejemplos. Ahora sí queda mucho más claro. Sí. Muchas gracias a ustedes por sus excelentes respuestas. Las personas han reconocido muy bien situaciones donde se respeta o no la dignidad de otras personas. Cuando el respeto a la dignidad lo manifestamos hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Es importante recordar que como vimos la clase pasada, la dignidad es el valor que tenemos como personas solo por el hecho de existir. Cada uno de nosotros y nosotras es valioso y tenemos los mismos derechos sin distinción alguna. Por eso todas las personas merecemos un trato digno, que nos respeten sin menospreciarnos o burlarse de nosotros por algunas de nuestras características. Cuando reconocemos la dignidad de otras personas, actuamos respetando los derechos de mujeres y hombres. Promovemos que tengan oportunidades para disfrutar de ellos. Ahora vamos a realizar una actividad ya casi para terminar nuestra clase. Maestra, me gustan los retos. Sí, a mí también, a mí también. Qué bueno, porque el día de hoy les tengo uno bien bonito. Lo que vamos a hacer es hacer un marco con materiales de reuso. Vas a buscar una fotografía o hacer un dibujo de ti mismo. Lo vas a adornar como tú quieras. Puede ser con abatelenguas, con palillos o hojas de colores como lo hice yo. Lo importante que tenemos que poner aquí es, vamos a escribir arriba, yo soy valiosa o valioso, dependiendo de su sexo. Y merezco un trato digno. Eso es lo que vamos a poner. Pero además de eso, le vamos a poner cositas o detallitos que tengan que ver con tu persona, que te hacen especial. Por ejemplo, aquí estoy yo. Esta es mi fotografía y dice, soy valiosa y merezco un trato digno. Y yo puse aquí una playerita blanca porque me gusta hacer yoga, me puse un libro porque me gusta leer, puse unas notas musicales porque me gusta la música, puse un avioncito porque me gusta viajar, puse también una verdura porque me gustan las verduras y un corazón porque soy un poco romántica. Así les invito que cada uno de ustedes pueda hacer este reto. Muchas gracias a las niñas y a los niños que compartieron sus preguntas y las respuestas. Es muy interesante escuchar sus aportaciones e ideas. Todas las personas tenemos en común y compartimos actividades y situaciones donde convivimos en diferentes lugares. Pero al mismo tiempo hay una gran diversidad porque cada persona es diferente, única e irrepetible. Quisiera que antes de terminar nuestra sesión del día de hoy, digamos algo que hemos aprendido. ¡Ay sí! Yo aprendí que la dignidad es el valor que cada uno tiene por ser persona y significa también que todos, 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 todos tenemos los mismos derechos. Y yo aprendí que cuando actuamos con respeto y reconoces la dignidad de las otras personas, contribuimos a mejorar la convivencia entre todos. Con ello, ponemos en juego valores como la honestidad, solidaridad y empatía. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Efectivamente, el día de hoy hemos conversado acerca de la dignidad. Además de lo que dijeron, es muy importante comentar que todas las personas merecemos un trato digno. ¿Y tú qué aprendiste? Compártelo con algún familiar o persona que esté cerca de ti. Hemos terminado con cívica y ética. A continuación, educación socioemocional. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto. Exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos. Vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea. Bien, a 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más. Flexionamos a 90 grados, bajamos. Flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. Vamos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar. Vamos a abrir el compás de una forma que sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta, exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair. Exactamente ahí. Exacto. Ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. Jair. Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. Amigos, por hoy hemos terminado, pero nos veremos muy pronto. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy y que sigas pensando acerca de la importancia del trato digno. Hasta luego. Amigos, por hoy hemos terminado, pero no importa saber que voy a tener el mismo final. Porque me quedé en los sueños, ya Dios nunca morirá. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. No importa saber que voy a tener el mismo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!